Pero Elisa, ¿cuáles son las palabras que tienes que conocer sí o sí si quieres hablar francés? C'est parti. Gran tema de hoy, las palabras que tienes que conocer para hablar francés con confianza. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Estas palabras que uno tiene que conocer. Bueno, si todavía no me conoces, ya te cuento quién soy. Pero la gran pregunta es, ¿cómo voy a saber cuáles son estas palabras? Por ejemplo, el nombre de esto, ¿es algo esencial o no? Cuando llegué a Buenos Aires me pareció esencial porque todo el tiempo me lo preguntaban. Entonces, esta idea de las palabras esenciales ya la tenemos que trabajar de esta forma. No hay un listado de las primeras palabras. Por el simple hecho de que esto va a depender de cómo vas a usar el idioma, en qué circunstancias, en qué situaciones. Te vas de viaje, voy a hablar en francés, no te preocupes, Paloma. Pero antes tengo que contextualizar un poco eso. Te vas de viaje, vas a ir a vivir en un lugar donde se habla francés. ¿Cuáles son tus primeros objetivos con la lengua? Y eso va a ser un tema súper importante para que puedas realmente hablar francés y tener acceso a esas palabras y estas expresiones más importantes. Ahora, c'est parti. Situaciones esenciales de comunicación. Este es el primer tema. Cuando quieres saber cuáles son las palabras esenciales que tienes que conocer, vas a tener que preguntarte qué tipo de situaciones voy a vivir en francés. Quiero vivir en francés. Me gustaría ser capaz de vivir en francés. Por eso, lo que tienes que pensar es en estas situaciones y no en las palabras. No vas a encontrar todas las palabras que vas a tener que usar. Podríamos decir, bueno, las palabras esenciales son como saludar, como presentarse. Pero esto es mucho más interesante pensarlo a partir de las situaciones. Porque, claro, vas a tener que saludar a mucha gente en muchas situaciones. Entonces, sí podríamos decir que saludar a alguien es algo esencial, que lo tienes que saber. Pero también agradecer a alguien, pedir ayuda. Y estas situaciones como base son las situaciones esenciales. Entonces, te recomiendo agarrar un papel, una hoja y hacer un listado. Todas las situaciones que te imaginas que vas a tener que vivir. Es decir, ¿dónde está el baño? Por ejemplo, esta frase es esencial. Porque si te da ganas de ir al baño y no sabes preguntar, vas a tener un pequeño problema. ¿Cómo es que se dice eso en francés? Ya son dos cosas que me tienen que decir ustedes. ¿Cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice dónde está el baño? Usons les toilettes. Voy a empezar con esta. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Y es súper importante que ustedes se acostumbren a repetir conmigo todo lo que digo. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Ahí tenemos. En YouTube ya están viendo la frase. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Recuérdense que la T no se dice al final, la S no se dice al final. Y por eso pronunciamos así. Usons les toilettes, s'il vous plaît. Yo fui a París el año pasado y tuve situación de restaurante donde me faltó mucho léxico. Bueno, por ejemplo, entonces que te imagines qué tipo de situaciones. Llegar al restaurante, pedir la carta, pedir para sentarse, hacer preguntas sobre la comida. Esas situaciones son situaciones que vas a empezar a trabajar. Y en todas las situaciones, pero todas en Francia y en los países de lengua francesa, vas a usar lo que llamo formule de politesse. Que es, vas a empezar explicando, perdón, o sea, explicando, no, diciendo perdón, hola, como interrumpiendo un poco el espacio de la persona, podríamos decir. Y, o pidiendo permiso, haciendo tu pregunta y después, por favor, ¿no? Es como básico. Perdón, o permiso. Haz la pregunta, por favor. Y eso, entonces, es algo que tienes que saber en francés. Entonces, siempre vas a empezar con, excusez-moi. Y aquí, excusez-moi. La voy a poner aquí en la pantalla. Haz la pregunta y después al final, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ahí la tenemos. Ojo, porque esta palabra, excusez, excusez, no pueden decir excusez. O sea, la pueden decir, pero no suena perfecto. Es como una Z y la Z en francés suena más fuerte. Z, z. Excusez-moi, excusez-moi. Es como más fuerte, ¿no? Puedes hacer como Z, z, como más fuerte. Y, entonces, puedes hacer algo con la mano como para que te recuerdes que tienes que hacer Z. El diente queda justo detrás de mis dientes. La lengua queda justo detrás de mis dientes. Aquí. Z, z. Y es como una abeja, ¿no? Très bien. Entonces, empezamos con situaciones. Restaurante, llegar al aeropuerto, presentarse, pedir ayuda, comprar algo. Y a los poquitos vas agrandándola el listado. Vas a empezar con presentarse, con hablar de ti, con hacer preguntas simples y esas cosas. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.